¿Qué es la reduccionismo? Ampliar los horizontes de la razón consiste básicamente en superar ese reduccionismo que con frecuencia nos autoimponemos y que nos hace pensar que sólo podemos conocerlo meramente empírico y que suele desembocar en escepticismo o en cientificismo. Consiste en recuperar la confianza de poder conocer la realidad y abrir nuestra razón a un horizonte integral tratando de ver la inmensidad de lo que existe y aprender a usarlo de un modo justo. En el ámbito jurídico, por ejemplo, se ve con claridad cómo hay maneras de entenderlo desde una razón abierta o desde una razón encerrada en el positivismo. Durante siglos se entendió la realidad jurídica de una manera integral. Reconociendo que en la realidad hay un orden natural que tiene un contenido de justicia que tanto el legislador como el jurista deben tener en cuenta. Y el derecho se entendía como el arte de lo bueno y de lo justo. Pero a partir de un momento dado se perdió esa confianza en nuestra capacidad de conocer la realidad en toda su profundidad y se comenzó a identificar el derecho con la ley y la ley con la voluntad de la mayoría, sin más. Nosotros queremos recuperar en todas las ciencias esa visión integral que nos lleva a formular las preguntas fundamentales por la persona, por el bien, por el sentido. Para lograrlo hay que desarrollar la habilidad de ver las cosas sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, desde una razón abierta a la cuestión de la verdad, al conocimiento del bien y del mal, abierta también a lo trascendente. Todo lo cual requiere un diálogo de nuestra ciencia particular con la filosofía y con la teología. O mejor dicho, requiere de un diálogo entre el científico y el filósofo o el teólogo. Y esto no solo en la docencia y en la investigación, sino que es una propuesta que afecta a toda nuestra vida, a la manera en que nos planteamos la vida y la relación con los demás y con los acontecimientos que nos rodean. Pensemos, por poner un ejemplo cercano, en todo lo que acabamos de pasar con la pandemia. En estos años hemos visto claramente que se pueden afrontar las situaciones que nos toca vivir, tanto a nivel profesional como personal, desde una razón abierta, que tiene en cuenta la dignidad de la persona y que busca la verdad y el bien, o desde un reduccionismo cientificista o utilitarista, o desde la búsqueda del propio beneficio. Hemos visto que cuando la razón se cierra, la falta de juicio del corazón puede hacer del hombre una amenaza permanente para el mundo y para sí mismo. El reto educativo que tenemos ante nosotros es inmenso. Formar a nuestros alumnos para que integren los conocimientos y las competencias con una razón abierta a la trascendencia y al discernimiento entre el bien y el mal. Así podrán desarrollar una razón plenamente humana y una libertad fundada en la verdad. Y podrán cuestionar la realidad y compartir ese cuestionamiento con los profesores, con los compañeros y buscar respuestas y reconocer el límite de cada ciencia y actuar conforme a la verdad y al bien descubiertos. En definitiva, ampliar los horizontes de la razón consiste en desarrollar un espíritu crítico, disipar los prejuicios, abrirse a la pregunta por la verdad, a la trascendencia y al discernimiento del bien y del mal.